Hoy es un día mejor, el cielo tiene color En el aire se respira el amor Hay una nueva ilusión que llena mi corazón Tras las 28 horas que tuvo de duración el Teletón 2014 en la República Mexicana Aportaciones importantes se dio en los diferentes estados Que cuentan con un centro de rehabilitación Bandit Teletón Y Veracruz no fue la excepción Tras contar con su cripto en la ciudad de Puerto Rico Esta capital petrolera logró superar la meta de aportaciones del año 2013 Ya estamos hoy, llegó el día 5 y 6 de diciembre Ya hoy 6, estamos ya con todo a nivel nacional Nuestro evento número 18 Hoy cumplimos la mayoría de edad como evento Teletón Nos estamos muy contentos invitando a la gente que en este Teletón 2014 Pasión por la Vida Nos apoye cuando nos vemos Y claro, tenemos una meta de llegar de un peso más De los 483 millones que el año pasado se recolectaron Aquí en Veracruz tenemos una meta de 6 millones 400 en lo que es todo el estado de Veracruz Y pues bueno, aquí en Poza Vica, como ven, tenemos todo preparado Ya ahorita a la 1 vamos a arrancar Tenemos preparados artistas Tenemos los stands de comida de siempre Tenemos lucha libre de ahorita a las 6 de la tarde Teletra es gratuita Así que la gente puede venir a pasar un buen momento en familia En el Club Veracruz los eventos comenzaron el pasado sábado Con un total de 50 stands de comida en estas instalaciones Así también hubo eventos para todos los gustos Desde musicales hasta la tradicional lucha libre A beneficio de esta noble causa Cabe mencionar que tan solo en este Club Veracruz Se atiende a un total de 300 niños diariamente Un total de 9.825 personas Asistieron al Club Veracruz para estos eventos Los cuales fueron amenizados por diferentes grupos y ballets Sobre el escenario Así también, 950 personas visitaron las instalaciones Y conocieron la infraestructura de este centro de rehabilitación infantil Teletón Por otra parte, en cuestión a la recaudación El alcalde de Poza Rica, Sergio Lorenzo Quirós Cruz Fue el donador que cerró la noche Tras la entrega de un cheque del Ayuntamiento Municipal De esta ciudad para este fin Bueno, pues vamos a estar cerrando con broche de oro Este evento Teletón aquí en Poza Rica Y qué mejor con la presencia de nuestro alcalde Muchas gracias por estar aquí con nosotros Esto significa mucho para Cris Veracruz Que esté con nosotros, con toda su gente Con toda la gente que aquí rehabilitamos Los 365 días del año Y que bueno, de lunes a viernes Acuden a sus terapias miles de niños Que están siendo aprendidos aquí en Poza Rica Y por eso queremos entregar estos pequeños reconocimientos Pero muy significativos A las siguientes personas Que nos acompañan Al presidente municipal, Sergio Lorenzo Quirós Cruz Muchas gracias, señor alcalde Por el este apoyo Sobre todo quiero felicitar al director A Pechabaleta porque está imprimiendo Un toque de dinamismo, de participación De contagiar a la ciudadanía Que es importante ayudar y apoyar Quiero decirle que sea el portavoz Y hace cinco años Hace cinco años cuando Pozcetera abrió este CRIP Cambió la vida de muchísima gente Cambió la vida de muchos niños Empezó una nueva esperanza Y una nueva etapa Que estoy seguro Se sembró Y ha ido cosechando Y hoy Poza Rica Unido en una misma intención Unido en una misma idea Con un solo corazón Estamos aquí Haciendo Pues Este donativo De verdad Con todo nuestro cariño Con todo nuestro corazón Esperando que sea una aportación Para que siga siendo este CRIP Una esperanza para muchos otros niños Que siga siendo una esperanza Que siga siendo una luz Porque necesitamos muchas instituciones como esta Para que cada día Tengan niños Una mejor expectativa de vida La cifra que aportó Poza Rica Para el evento Teletón 2014 Fue un total de 537 mil 626 pesos Cerrando con broche de oro En este evento José Ignacio Destacado cantante pozaresense Y participante de La Voz México En el cual deleitó a los asistentes Con canciones de su autoría Y algunos pobres Sí, la verdad es que Es la primera vez que me pongo a cantar En el telesón de Poza Rica Que es también el telesón de Veracruz Y yo estoy muy contento De poder estar aquí Y estoy aportando con muy poco Que es el telesón de Poza Rica Y digamos que estamos aquí La verdad es que bastante bien El año pasado me tocó estar en Puertas Acabando muy bien En el mismo pasado En el evento federal Y seguramente el próximo año La gente viene por una cosa Que es muy noble Y con el mismo La misma nobleza que viene Es para que se entregan Con los dos La vida sufrir Y así es que en el tarde Y así es que en el tarde Y así es que en el tiempo Si yo ni la fui Historia o amor Y no juegas por el tiempo Y así es que en 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 el tiempo T kings, back to mine, back to mine, back to mine. Y ahora es tu lo que he soñado Y yo pensé en tu alma en mi alma Y diría que este amor tan grande fuera No sé Viajes de amor Tan grande fuera Que ni dos vidas nos van a alcanzar Gracias Gracias, gracias Un aplauso para ellas también Oigan Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias